hola chicos qué tal están bienvenidos una vez más a este canal mi nombre es ante bits y en el día de hoy vamos a hacer una guía de giga fantasmas de cómo subir a estos giga fantasmas para poder aumentar a tus héroes y bueno antes de todos vamos a ver el gremio chicos acabo de crear un gremio se llama team beats bueno espero que se unan para crear una excelente comunidad siempre nos va a tratar de ayudar y bueno que crezca este clan así que bueno chicos vamos a y bueno chicos yo creo que lo primero de todos que tienen que saber es el tema del bosque de alma yo lo tengo 331 pero obviamente siempre es bueno tenerlo 33 para los usuarios como saben que no invierten tanto o quieren por lo menos tener más gemas al principio yo les recomiendo siempre tener este 333 porque ganan siempre unas 9 gemas máximas y cuando les da el bono llega hasta 27 o hasta 29 entonces siempre es muy bueno para bueno por lo menos obtener también 30 gemas o 29 o 27 gemas adicionales al día siempre casi a mí casi siempre me sale la bonificación entonces luego de esto lo primero que lo siguiente que comentar es esto para los usuarios ya un poco avanzado siempre les recomiendo tener dos pozos espíritus y un nido de pingüinos para los que están empezando 2000 de pingüinos y un pozo de espíritus porque bueno les va a ser más difícil subir de nivel a los héroes entonces bueno ahí tengan los pingüinos para poder llegar fácilmente entonces esta es la fórmula que yo les doy para que puedan subir rápidamente a sus fantasmas entonces vamos a ver cuál es la fórmula como tal que es muy sencilla y cuál es la que yo hago que de verdad aumenta muy rápidamente que he probado y de verdad en una semana o dos semanas si la full aumenta a tus a tus héroes a nivel 50 si son nivel 40 y del 50 al 60 muy muy rápido entonces bueno primero que todo sabemos que vamos a comprar primero un gigafantasma que lo tengo que no tengo ninguno desde cero vamos a hacer esto y vamos a volver a iniciar entonces bueno chicos saben que si uno gana esto el fantasma llega al nivel 20 máximo y ya uno lo que puede hacer es ascenderlo fácilmente entonces bueno lo vamos a ascender ya cuando tengamos esto obviamente queremos pasar del nivel 3 al nivel 4 de una manera muy muy fácil cierto entonces ya cuando tengamos esto lo primero que vamos a hacer es bueno ahorita no tenemos una misión una aventura especial que sería esta que ya abren cuatro días haré un vídeo diciendo un poco de qué viene con sus cosas si no hay esto porque esto da bastante experiencia y da buenas cosas bueno nos vamos a una casa normal y vamos a la casa de bancher y vamos a probar sencillito acá para que pueda ver cuál es como la fórmula más más fácil de subir a tus gigafantasma que es lo primero bueno armas a dos héroes que peguen bastante bien que peguen bastante duro y que pueda farmear rápidamente y luego vamos a buscar a ese gigafantasma que sacamos o al leoncito siempre digo gigafantasma que se llama diferente acá tenemos acá tenemos al megafantasma el gigafantasma creo que es el amarillo y vamos a colocar a un mostrico cuál es la fórmula de esto que obviamente este mostrico le va a servir de alimento a este gigafantasma cuando subamos a estos mostricos del nivel 3 ya lo vamos a ver entonces bueno vamos a iniciar de una manera muy rápida para que puedan ver vamos a quitar el auto para hacerlo como más didáctico tenemos a esto van 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 bueno vamos a lanzar aquí la última pero ahora sigue esta es la subida nivel 60 muy muy rápido este ya le dieron la guía de cómo subir sus héroes rápidamente sus habilidades igual se los dejo acá arriba y este de verdad ha sido sumamente buena entonces mira cada vez que hagamos esto obviamente del nivel que ustedes quieran o puedan hacerlo como pueden observar van a subir de nivel al al bichito de nivel 2 y bueno va a agarrar experiencia siempre este va a llegar primero entonces cuál es la idea de cuando siempre ir cambiando a este para que se le sirva de comida al mega fantasma voy a formar un poco y cuando ya los tenga todo bien armado seguimos con el vídeo bueno chicos ya terminé de formar un poquito ya les voy a explicar qué fue lo que hice ok vamos a ello vamos a explicarles un poquito vamos a poner acá rápidamente nivel 3 y acá bueno como pueden observar ya subir de nivel al mega fantasma a nivel 30 cierto y también como pueden observar ya tengo a el bicho nivel 3 a que digo ya el nivel máximo a este nivel máximo y ya yo tenía formado a otro en nivel 3 entonces qué es lo que se va a hacer porque farm y esos bichitos para poder darles de comida porque muy fácil cuando ellos ya están a nivel máximo como pueden observar si yo le voy a ascender ellos van a pedir a 3 qué bueno fácilmente también yo podría darle a otros mega fantasma pero cuál es es que ideal y la idea es que uses a esos monstruos de nivel 2 y los llegas a nivel 3 para poder darles de comer a este mega fantasma y llegue al nivel 4 cierto entonces ahora vamos a subir de nivel a estos monstruos de nivel de nivel 2 cierto entonces creo que no tengo comida de alimento para darle entonces bueno vamos a hacer una invocación mística vamos a esto es lo bueno porque te ven quedan estos monstruos de nivel 2 otra vez y bueno listo si me dieron bastante entonces bueno vamos a ascender esos monstruos de nivel 2 a nivel 3 para poder darles de comer a mi tío fantasma y llegue al nivel 40 cierto o a nivel 4 para yo poder subirlo ahora a nivel 40 entonces bueno tengo este le voy a ascender como pueden observar entonces qué es lo que vamos a hacer vamos a darle de comer al guardián poderoso y donde aquí está estado a los cards y como pueden observar chicos ya con esto vamos vaya la acta vaya la entonces ya con estos chicos ya ven que tengo a mí digo fantasma al nivel a cuatro estrellas entonces qué es lo que voy a hacer obviamente ahora voy a seguir subiendo los para conseguir a otro e ir aumentando ya por lo menos aquí estoy subiendo a este mega fantasma de nivel 4 estrellas a nivel 40 para darles de comida a esta vez a estos mega fantasmas de 4 estrellas entonces esta es la idea esta es la forma mucho más fácil de una manera muy sencilla de decirles cómo subir a sus héroes a nivel 50 o 60 de una manera muy muy fácil porque lo hacemos con los mega fantasmas los mega fantasmas o los leoncitos estos adquieren más experiencia que los mostricos de nivel 2 como pueden ver entonces a ellos por al menos si le dan una mejora de estos un ejemplo en la experiencia va a ser mucho mayor que los anteriores nada más yo yo les recomendaría utilizar a los pichitos para darles de comer a los mega fantasmas de nivel 3 cierto para subirlo a leve a cuatro estrellas y así procede progresivamente obviamente también pueden obtener a esos mostricos de dos estrellas y subirlos para hacer comida entonces esta es una de las maneras mucho más fácil obviamente también van a poder tener estas estos estos fantasmas que son los teras fantasmas ya los teras fantasmas están a cuatro estrellas nivel máximo y solamente tienes que darles de comer a estos megafantasmas de nivel 4 entonces si tienes unos de estos ya cuando llegues a a esta etapa o a este nivel vas a poder ascenderlos a nivel 5 de una manera muy fácil y también baja y también tienes a los también tienes a los fantasmitas amarillos que esos sí son los gigafantasmas si no me equivoco aquí están los gigafantasmas estos ya están a nivel máximo aunque yo creo que este si lo compras acá si te lo dan a nivel 1 no aquí no estoy muy seguro porque nunca lo he comprado pero igual subes de este ya está a nivel 3 y le puedes dar de comer los fantasmit los los monstruos de nivel 2 y los subes rápido a nivel 4 entonces también si tienes a los gigafantasmas que en la aventura cuando ya vayan pasando van a tener a ellos nivel máximo nivel 30 tres estrellas lo que hace es darle de comer con otros de nivel 2 que los ascienden y listo entonces chicos esta es una de las maneras mucho más fáciles aprovechen muy bien ya saben que la estructura del santuario es tener a dos gigafantasmas y aún y a un nido de pingüino o dos nido de pingüino yo ya un fantasma para que vayan subiendo poco a poco entonces bueno chicos esto ha sido todo por el día de hoy si les ha gustado este tipo de contenido darle like y suscribirse y bueno chicos nos estamos viendo chao